Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de Pokémon Clover Capítulo 9, si no me equivoco, líder de gimnasio, creo que sí, se viene el capítulo de líder de gimnasio Y viendo... bueno, no puedo bajar, o sea, no hay siguiente evento Recordemos que ya pasamos la ruta Lo digo porque de alguna forma tendría que avanzar Pero bueno, supongo que es el gimnasio, esa ruta me ha ayudado para entrenar, por ahí no me sirve, no me dejan pasar Y bueno, y por aquí tampoco Me quita para atrás, qué cabrón ¿Dónde me llevas, hijo de puta? ¿Dónde me llevas? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Parguela? ¿Dónde coño me estás llevando? Adiós Bueno, me ha hecho gracia, las cosas como sean, pero bueno Me da miedo, me da mucho miedo A ver, entrenadora Me da mucho miedo, me da mucho miedo porque se viene el gimnasio También te digo que el gimnasio ya lo podía desafiar antes, quizás los niveles no están tan arriba Pero bueno, me mola el pescado este, electrobola Entiendo que lo mato de un golpe No, no lo mato porque no es súper efectivo Tiene algo que lo hace resistir Puede ser que sea planta porque es como unas algas... Bueno, planta agua, ¿sabes? Por eso es daño neutral Puede ser, no sé Porque no es súper efectivo esto Vale, let's go Ojo, eh No sé cuántos entrenadores habrá aquí, pero... Pero no tenía pinta de ser muy grande esto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Líder! ¡Nada de vida! Tengo miedo Tengo mucho miedo ¡Hola, ten! Madre mía, el escote que no falte, ¿eh? Porque joder, se le marca a... ¡Joder! En fin Tengo mucho miedo ¡Fishy sim! Ah, este no se enfrenta ¡Ojo! ¡Que está el 17! Sí que era primero el líder Y me pasé toda la ruta, madre mía Bien, porque me podía dar un porculo importante No sé Bueno, en fin Esto sí que es agua El problema es que es más rápido Y me he comido dos waterpulses Vale Hemos matado al primero Si no es mi nimdamage Si no es mi nimdamage Pues si no, no lo mato Bien Fishy sim A tomar por culo No sube A ver Vale Es una ballena Entiendo esto, ¿no? Pero ¡Lole! Es muy feo esto, ¿eh? A ver Electrobola Porque tiene el símbolo Así hacia abajo Es de la mujer Y con la flecha hacia un lado Es del hombre Pero juntos No sé qué significa La verdad Yo de LGTBI No sé No sé mucho, la verdad Pero bueno Yo lo dejo Porque no quiero meterme En camisa de once varas No sé dónde O sea Si no sé, no opino Más que nada No Tío No puede ser Bueno, a ver Se viene Clobour Clobour Ha cambiado Ha cambiado Antes de que yo cambiase Pero esto, tío Pero esto es injusto Y me ha tirado un poco Un volador encima Pero Pero que me ha cambiado Antes de que yo cambiase Pero ¿Y esta injusticia social? O sea A ver Fled 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 Joder, esto me deja el ataque A ver Pero yo acabo de cambiar Acaba de morir mi Pokémon Y ha cambiado Justo cuando había seleccionado Mi Pokémon Sin antes atacar O sea No ha gastado su turno Para cambiar Lo ha hecho de gratis Para cambiar a algo Que era favorable Además ¿Sabes? O sea Ya me jodería Pero ¿Y esta injusticia? Pero Pero esto es Pero esto es Next level De las injusticias, tío Bueno Sigamos, ¿no? Poción Bueno, prefiero que gaste la poción aquí, ¿no? Que tampoco es un Pokémon Que me da muchos problemas Pero qué injusticia, tío Qué puta injusticia Vale Rock Tom Bien Qué injusticia, tío Qué puta injusticia Hostia Es que voy tan lento Por el Feather Dance ¿Sabes? Si se le ocurre tirar otro Feather Dance Por Sweet Vale Bueno, igualmente tampoco Joder Eso ha sido crítico No me iba a quitar tanto Sí, claro Si es crítico Todo lo que quieras Y más Vamos Mithril Mithril Dos críticos seguidos Lo veo, ¿eh? En fin, amiga Caroline A tomar por culo Joder Me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido A ver Ahora me vas a Hacer el amago otra vez Ahora cambiarás a otro Pokémon Que es el que tocaba Ah, vale Ya Digo, joder Bueno, a ver Hoja afilada Ice Beam No Menos mal que Clovour Había de ser La 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 destrucción de Es que, joder Nada, pero es que me mata ya, ¿no? Sí Vamos a tirar al Jack Clovour, tío Tenías que ser Tenías que ser La destrucción del universo Hoja Jack No, no me voy a acordar O sea Vale, tú Sludge Trigger ¿Qué es Trigger? ¿Me Trigueas? Super efectivo No sé, pero es super efectivo También te digo Que aunque sea super efectivo No me quita mucho Envenenado Parece que tiene muchos PS, ¿eh? Pero ¡Hostia! Bueno, vale Bien, bien, bien Bien porque soy tipo veneno Sincronize, ¿sabes? Citrus Berry Uf, qué putada Bueno Trigger que es super efectivo Entiendo que es o psíquico O tierra No puede ser O eléctrico Tío, pero me ha quitado más que antes Pero bastante más además Vamos a cambiar de Pokémon Porque me estás jodiendo vivo Puede ser eléctrico Tierra Vamos a cambiar a Midril igual Porque tampoco es que hará mucho en este combate Yo he hecho con el Contra el tipo de poblador He hecho mucho ya A ver Si es super efectivo Si es la tierra Vale, es daño neutral Puede ser eléctrico O psíquico Pero bueno Esto me da un turno de envenenamiento Lo cual me viene F10 Y tiraremos a Voldemort Vale, amigo Voldemort Ray confuso ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Hijo de puta, cabrón! Tiene mordisco, tío Tiene puto mordisco, tío Justamente tiene mordisco, tío Pero lo tienes todo, cabrón Lo quieres tener todo A ver, amigo Si te envenenas Ya te he matado, ¿no? O sea, si te confundes No, tío Confúndete, eh Voldemort ¡Voldemort! ¡Voldemort! Y le queda un Pokémon Recordémoslo, ¿vale? Bueno Rapidez Confúndete Ahí estás Sí, señor ¡Oh! No, no se ha muerto Por la confusión Debe tener un ataque de mierda También te lo digo, ¿sabes? Vale Hostia ¿Habéis visto la experiencia que me ha dado? No ha sido suficiente Prateur Praetaur Lul Loopdisk Impostor Tiene intimidación, además Vale, pero está a tres niveles Por debajo del otro Y por debajo mío No, bueno, está bien Vale Buah Lo mato de tres, perfecto O sea, el Pokémon fuerte Era la puta ballena De las narices Y la sorpresa es El... El pájaro, ¿sabes? Tío, oye Ese cambio al pájaro, tío Ha sido súper injusto Ice Bimojo, ¿eh? Vale No me ha congelado A la primera ¡Uh! A la primera porque El orden no era este O sea, el orden era que yo Miniese al gimnasio Y luego subiese, entiendo Slim Glob Eso es lo que me han hecho antes Bueno, antes En el último vídeo Para vosotros 70 de potencia Y además Elimina la habilidad Pero esto es buenísimo A ver Water Gun Me sirve contra el tipo Acero Sí, fuego Que tengo Rock Tom Me sirve Contra A ver Water Gun Me sirve Contra fuego Contra roca Que también tengo Mucho lab No Sí, le quito Water Gun Porque además Tampoco lo hace por Stab Hostia 75 de potencia 100% de precisión Y elimina la habilidad Esto mola mucho, tío Porque tenemos Billys Pero no tenemos un ataque Así que elimina la habilidad Que haga daño O sea, tenemos el O sea Esto me cuadra, ¿no? O sea Con algo que podría implementarse De verdad Bueno, en fin Ya tengo dos medallas Eh, no me has dado Una MT, cabrón Ah, no No, no me has dado La medalla Ahora Vale Justice Bates Entiendo que habrá Algunas referencias A feminismo O LGTB LGTBI O lo que sea No sé si incluirla No sé exactamente Bueno Yo no quiero meterme Ya digo Lo he vivido Un poco desde fuera ¿Vale? Es que tenía una pareja Que era muy, muy, muy Feminista Y me explicaba todo La verdad Pero yo No lo he vivido como tal Así que Ah, no Bueno, vivido, ¿no? O sea, no lo No me he documentado Lo suficiente Como para poder Hablar sobre el tema ¿Vale? Ya lo digo Así que no No quiero cagarla En cualquier comentario Que pueda decir Porque tampoco quiero Ofender a nadie ¿Sabes? Waterpulse Eso es bueno Ahora me van a irse a decir Ay, no tienes ni idea No sé cuándo Digo, a ver A ver Licklian Supongo que es mejor Que Licklian ¿No? Yo entiendo Que es mejor A ver Waterpulse ¿Qué más? Voldemort Semdrop Lo puedo enseñar Si fuese necesario A ver José Jack Tiene Octos Octasuca ¿No? Y el Send Drop Tampoco es que sea necesario Voldemort es otra historia El amigo Fantasma Pero Porque tiene 70 de potencia ¿Sabes? Es que el Smokey Screen No quiero Supongo por Nightshade Porque el Nightshade Sí, es daño fijo Pero esto es más potencia En realidad Bien Y goza Jack Ya digo Tengo Octasuca Que tiene más potencia Sí puede fallar ¿Vale? Pero Pero la base Ya es más Más grande Por sí Así que Bueno Lo prefiero Vale Ya tenemos dos medallas Bien Esta ha sido Bueno Fácil no La puta ballena Me ha costado Pero bueno Nos hemos pasado a la primera ¿Vale? Mucho mejor que Mucho mejor que la última vez ¿Vale? Desde luego Ahora ya me dejarás pasar ¿No? Gracias Gracias Por fin Puedo pasar Llevamos 12 minutos de vídeo ¿Sabes? O sea Yo estaba mirando Y digo Buah Ya dejo el vídeo Digo Coño ¿Sabes? 30-40 minutos Llevo 12 ¿Sabes? Se me han hecho largos Porque joder El puto líder Dio El líder El líder Follow the líder 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 Follow the líder Yes Curados Curados O curatres O curatres O calazras O paso de calazras A ver Joder Estoy con el señor de los anillos No lo había visto Desde hace O sea No lo había La había visto la primera Como un par de veces De veces De veces Pero no me llamaba nada 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 La atención de pequeño Y lo vi Eso hace dos meses Tío Y solo la uno La había visto Las otras ni las había visto Y además no sabía Los spoilers Que era guay Que dices Hay algunos spoilers Que a día de hoy Ya todo el mundo sabe Pues yo no lo sabía Y me enamoró Tío Las vi Las vi seguidas Tío Y la última además En versión extendida Las otras dos no las vi En versión extendida Porque las vi De Netflix Creo que las vi Y la tercera no estaba Puede ser Porque como van quitando Y poniendo a voluntad Pues bueno Cosa de derechos Pero bueno Bien 40 de ataque Tío Está bien Y el Voldemort Y el Voldemort Tiene 65 Pero claro Con confusión ¿Sabes? Si tuviese 5 rayos Tío Con esto Sería brutal Sería brutal Sería anal Sería Bueno Todo lo que podéis imaginar Bueno Bueno No tengo corte Oh Oh Madre mía Habla 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 No 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 Esto es el copyright Tío Tío Pero Pero Y este Pero tío Me va a saltar el copyright Tío Vale Que debe ser un midi Esto tío Pero O sea Os voy a dejar un segundo O sea El copyright Tío Y ahora ¿Por qué no sale tío? Ha sonado Evangelion Tío Ha sonado Evangelion ¿Por qué? Quizás andando O en la bici Ah Es la canción de la bici O sea No me Ya lo había usado antes Pero Hostia No me había dado cuenta Tío Pero Me va a saltar el copyright Que flipas tío Es el puto Es el puto opening De Evangelion Esto Pero Luna Es Evangelion Sí Pero yo lo vi en catalán Y ahí lo pronunciaba en Evangelion Así que para mí Es Evangelion Madre mía Yugi 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 Ay señor Te reto a un duelo Sí Efectivamente Luna lo tiene Amigo Amigo Yugi Duelo A ver si puedo Abrir esto Bueno A ver un segundo A ver Esto se abre Tiene un botón Para abrirse No pues lo hacías Ah no vale 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 Porque esto es cuando Lo tienes así Y es Duelo Bienvenidos Bienvenidos al Du 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 A ver amigo Yugi Amigo Yugi Hostia que no llego al botón No llego al botón Porque el dolor disc me está Me impide poder Clicar Bueno jugaré con la derecha Que la as con la izquierda Pero bueno Amigo Yugi Activo la carta mágica Y si win le quita más Es que claro Electrobola Claro Depende de la velocidad Ataca Electrobola Ataca Sus puntos de vida Directamente Drining Que putada Dios loo del du 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 VIP Pero Osea Vosotros no lo sabéis Pero yo Osea cuando Con Asteraauer y Capitán Jugábamos a Yu-Gi-Oh Jugábamos a 3 Nos inventábamos las normas Pero jugábamos a 3 Bueno la cosa era Que esto me lo regaló Asteraauer ¿Vale? Era suyo Osea no me lo compró para mi Era suyo Y sabía que a mi me iba a hacer Mucha más ilusión Que tenerlo ahí Y me lo regaló Vale Se lo agradezco mucho Y yo llegué a jugar duelos En plan Los dos estaban Sentados Y yo estaba con mis putas cartas Metiéndose aquí Que con las fundas es una mierda, tenía que jugar sin funda Y que sin funda era terrible ¿Vale? O sea Se rompían con facilidad, menos mal que esas cartas No valían una puta mierda, pero Yo digo que no es lo ideal En fin, vamos a ver Amigo Yugi, que nos tiras Chantru Ah, este cabrón de aquí Ya nos enfrentamos a él Bueno, estoy en Encore, ¿vale? Así que En Electrobola No sé si es súper efectivo o no, pero lo voy a leer Vale, no lo es Flatter, eso, tú dame ataque especial Amigo Yugi, dame más ataque especial Aún así, estoy confuso, tío Vamos a cambiar ¿A qué cambia? ¿Josayak? A Mithril Sacrifico a Caracol, Timboco a Mithril en posición de ataque Yo en la serie invocaban criaturas en posición de defensa boca arriba, tío Eso sería muy bueno, ¿eh? Pero poder hacerlo, pero bueno Ah, Rock Tomp Let's go Flatter, eso es muy malo Porque me aumenta el ataque especial que no tengo Me ha activado la carta trampa Flatter Lo cual hace que la mitad de las veces no pegue Vamos, Mithril Tiene una moneda Y falló Madre mía, salió Cruz Y perdí Y día de pago Eso tú dame dinero Efectivamente Se ha desconfundido Perfectísimo, amigo Mithril Amigo Mithril Es que no le quito nada, tío Pero es que la defensa que tiene que tener este Vamos a operar con un magnitud A ver si Steve Es que no es veneno, ¿no? Es que no le quito menos Algo de lucha, tío El Armando, tío El Armando Necesito el puto Armando, tío El puto Armando Necesito Magnitud 7 Bueno, vamos a seguir con Rock Tomp Pues, porque no parece que haya Es que claro, si sale 8, 9 Sí que le quito más Vamos, Mithril Desconfúndete Desconfúndete ¡No! ¡No, no! ¡Vuelve al reino de las sombras! Asurance Me destruye Ya lo he hecho todo, ¿verdad? En fin En fin, amigos Tiraré a Sendrop ¡Vuelve al reino de las sombras! Vale, supongo que es Line Gloob, ¿no? 75 de potencia Sí, es lo mejor Bueno, no No, era mejor rapidez Porque por Stab le quitaba más Pero esto le ignora Le quita la habilidad La potencia de esta mierda Es muy buena, ¿eh? Sí, la habilidad súper Pero no sé cuál habilidad tienes ¿Sabes? Así que de poco me sirve Le he quitado algo más, tío La base de defensa que tiene este hijo de puta Tío, es muy alta Y yo, además Que tampoco es que pegue excesivo Perfecto Ya la tengo Bueno, Asurancia me va a destruir Sí, señor ¡Vuelve al reino de las sombras! Y tengo que hacer así Porque si no se ve ¡Vuelve al reino de las sombras! Go to the Shadow Realm Joder Eso sí, me da un montón de... Me da como 2.000 en total, tío Caracol Bien, sube al nivel Caracol Yugi Ah, no, no, no Que tiene otro Pokémon Fluffy Yeti Esto nos hemos enfrentado Tiene la Caracol ¡Ja! Hielo contra hielo Como el corazón de ella Amigo Web Amigo Yugi Electroola Que tiene matchputs, tío Joder Madre mía Yugi trampas locas He hecho trampas, tío Es tipo lucha O tiene matchputs Madre mía Esto me ha cogido desprevenido Pero ahora se viene el Pokémon El Pokémon psíquico, amigo Confusión ¿Ahora qué, amigo? ¿Ahora qué, amigo? Yugi Amigo Yugi Ah, no No es tipo lucha Tenía matchputs porque sí Muy bien Muy bien Tenía matchputs porque sí, tío Voy a llorar Amigo Yugi ¿Por qué llevas una...? O sea, a ver A ver Llevas una cinta de Naruto Las gafas De Camina De Tengen Toppa Gurren Lagann La espada Que a mí me suena a Blitz Pero como no he visto Blitz Ni puta idea Bueno, Naruto tampoco Pero la cinta Es reconocible A todos los niveles Y vas vestido como un típico tío De instituto Pero bueno Podríamos decir que es Yusuke De... De... ¿Cómo se llama? De Yu Hakusho Pero... Bueno, en Blitz también van así Ahora que lo pienso Bueno, en fin Podría ser de cualquier serie Pero de Yugi No tienes nada, tío Me has decepcionado Me has decepcionado Tenías la ocasión De ponerme al Yugi De verdad, tío Me has decepcionado Creador del juego Podrías meter al Yugi De verdad Y me pones una amalgama De 14 series En fin Pero no de Yugi A ver qué me dice Por cierto es que no he leído Mira, mira, mira Sí que es una referencia a Yugi Madre mía Tendría que haber leído todo Tendría que haberlo leído todo Claro, yo no pensaba Que iba a ser una referencia a Yugi Hostia Y no he leído cuando he terminado, tío Sí que no es una referencia a Yugi Sí, sí Porque está hablando de Exodia Madre mía Vamos a guardar esto Yugi Y mi gran cama sin hacer Madre mía Ay, señor Bueno, y es un clásico, ¿no? Ver la cama sin hacer de luna Pero bueno No está hecha Pero la parte que veis Sí que no está hecha, ¿no? Bueno Bueno Podría Podría ser mejor A ver Que estoy buscando los cascos Ay Qué risas tú Bueno, pues La cama sin hacer de luna Un clásico, tío Vuelve al reino de las sombras ¿Qué coño es eso, tío? Ah, es otro Señor pompas de esos, tío Hostia Alvin y las ardillas otra vez Vamos bien Aquí había algún Pokémon que quería, ¿verdad? Bueno, igualmente voy a... ¿Puedo hacer unas? Oh Estás andando a ningún sitio Sí que quiero hacer una cosa Primero curar Segundo, capturar un Pokémon Para hacer un Wonder Trade Para ver que nos... Que nos cagan, ¿no? Que nos cagan Es un Weedle Bueno, Metapod tiene más forma de mierda, ¿no? Bueno Kakuna, ¿no? Una mierda En plan más... Bueno, en fin Iba a ser muy explícito En mis... Explique... En mis detalles Pero mejor no Todos están al 20 21 Bien Sabéis que los niveles Me gustan Que estén todos igual A ver Una Super Bowl La Super Bowl A ver ¿Qué es? Hostia, la Euphoria La Euphoria No sé, había algo que me sonaba de aquí Pero es que no me acuerdo qué es Bueno, la rata cabejera es esta Lo mato de un Electrobola Vamos a poner un Easy Win Que es más débil Si lo mato Probaré con otro No lo creo que lo mate Pero bueno Uff Beat up, chaval Vamos a... Beat up, ¿eh? Ojo con beat up, ¿eh? Este tío que no es doble Es este Hack Room Bueno, jugué un Hack Room Me lo pasé entero, de hecho Que era el Pokémon Double Esmeralda, ¿no? Se llamaba o algo así Double Edition o algo así Se llamaba Eso era todo dobles O sea, full VGC, ¿eh? Pero claro, no estaban... No sé si estaría la habilidad de... Claro, porque es injusticiero, tío Beat up Bueno, beat up no está mal En el dual que pega seis veces, ¿no? Madre mía La cobra con... Con cola de guante de béisbol, tío Era tipo lucha, ¿no? Dijimos, creo que sí A ver, let's go Porque vamos a hacer el Wonder Trade Apostad ¿Qué Pokémon nos va a salir ahora? ¿Alguna referencia? Entiendo que la otra también es una referencia Pero recordad Que os dije que Luna no sabe todas las referencias del universo Así que... Esta referencia no la entendí Bueno, vamos a ver Vamos a dejar a Clover Clover, tío, lo siento mucho Pero es que no me está ayudando mucho, ¿eh? Porque tiene unos stats muy bajos Y no evolucionará hasta dentro de 14 años, ¿sabes? Bueno, aún así me ha servido Pero... Es muy duro, ¿eh? ¡Uf! Madre mía ¿Cuántos Pokémon tengo en la Pokédex? Los gustos Aún llegarán a 70 Así que no hay problema Es Queerrap Bueno, a no ser que sea un Pokémon que ya haya visto Entonces no Snowman Vale, parece que nos va a dar algo de hielo Menos mal que están bien hechos los Wondertratch Y no las mierdas de Pokémon Spaddy ¡Lol! Pero la cara que tiene este, tío Qué cara, tío ¡Captcha! Es verdad, ¿no? Eso me suena a meme, tío La cara esta ¿Cómo se llama el Pokémon, por cierto? Porque, claro, esto es el mote, ¿sabes? Está el 15, nice Jornigiri se llama Claro, viene de Onigiri, ¿no? Pero Onigiri no es una comida No, Onigiri es comida Onigiri es algo más ¿Qué es el Onigiri? A ver Onigiri Es que me suena, ¿eh? Ah, sí que es una comida, amigo No son pretensiones del Hagroom Realmente, o sea, es fiel a su estilo O claro, luego hay Pokémon que no beben de ello Como el señor Pompas O el Clobobro, ¿sabes? Entonces, es una mezcla un poco raruna La verdad Bueno, me ha hecho gracia lo del Jornigiri O sea, realmente Como Pokémon O sea, bien Lo que me sobra La cara tan rara que tiene Que me suena a meme, eso, tío Me suena que era un meme Pero bueno Como yo no soy el fan de los memes Pues tampoco os voy a decir aquí Es un meme creado en 2015 ¿Sabes? Porque no No, o sea Bueno, otra vez la rata callejera Susia rata Todo es falso Madre mía Es una guardería de Ah, es una guardería estándar, ¿no? ¿Me darás un huevo? Porque me pongo el acelerador, ¿eh? Dame un huevo No, dame un huevo Típico huevo que me da Es la primera vez que vengo Sí Me está diciendo movimientos huevo Ojo que me dice De aprender movimientos huevo Los otros Pokémon Clobour, Lichit Ah, no Me dice que puede aprender Hostia, esto es buenísimo ¿No? ¡Qué bueno! Pero solo me dices uno O solo puede aprender Solo puede aprender un ataque A ver, vamos a probar otro Pokémon Caracol Frostbrea Solo me dice una Pero siempre el mismo El que me dice, ¿no? Parece No, no tiene más Sí, Frostbrea Entiendo que solo Que no habrá Solo un movimiento huevo Que habrá más Pero que me está diciendo Solo uno, ¿no? Sí, parece que Lo que me dice siempre En el mismo momento Pero no me lo enseña, ¿no? Porque bueno Es un movimiento huevo Pero está bien Porque, coño En Pokémon, tío Estaría bien Que te dijesen en plan No sé si hay algún momento En que te lo digan Pero creo que En ningún momento Te dicen Lo de los movimientos huevo Están abiertos, ¿no? Globos Señor Encima del nivel 2 ¿Sabéis cuánta experiencia Me va a dar? Nada Dos Dos de experiencia Seguro que no me da más ¡Uh! ¡Le he clavao! ¡Le he clavao! Dos, madre mía Tenéis que suscribiros todos Para esa clavada Y eso Nivel 4 Ahora yo predigo 16 Va Hostia, como me saqué La chorra dos veces Seis ¡Ah! Confié demasiado alto, tío Confié demasiado alto Vale, nivel 4 ¿No era? Vale, esto es nivel 8 Aquí yo creo que llegará A unos Diez y ocho No De dos, seis No sé cómo subirá eso, tío Unos ocho o diez, ¿no? Entonces tendría que ser Pero no Bueno, no subirá tal así No es No sube en plan Cada nivel sube dos ¿Sabes? Catorce ¿Ves? No sube así Señor Globos Esto es 16 Es el doble ¿Ves? Es el doble Tendría que ser 28 Pero será Más Será Yo qué sé 28 o 30 ¿Sabes? Más o menos Joder Madre mía Joder 29 Justo la media, tío Digo, dos números Y es el que hay en medio de los dos Tío, ya me joderías ¿Sabes? Bueno, he dicho 28 29 O he dicho 29 30 Ojo que Es posible que haya dicho 28 29 Y lo haya clavado Y aquí ya no sé Porque aquí ya 32 O sea, ya El doble ¿Sabes? Pero claro No tendría que ser Unos 50 Yo creo que serán Llegarán a 60 ¿Sabes? O sea, conclusión Que me da una experiencia esto Por cierto No me han pegado ninguno ¿Sabes? O sea, esta está el 32 Y no me da nada de experiencia Porque pues Pues una puta mierda 60 ¿Ves? No, no En fin, yo no sé cómo funciona la La, ¿cómo se llama? La, la curva de experiencia Ni tan siquiera sé en qué se basa O sea, ¿por qué algunos Pokémon Te dan más que otros? Es por la Es también depende de los Pokémon que O sea, del ¿Cómo se llama? ¿Sabes que hay curvas de experiencia Que te dan más experiencia Pero no depende de eso Porque, por ejemplo El ¿Cómo se llama? El 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 Chansey te da un montón Y en cambio Los legendarios Por ejemplo Son los que tienen las curvas de experiencia más altas ¿No? No sé en qué se basa, la verdad Por cierto, lo quiero, ¿eh? Pero ya no tengo espacio Tengo seis Pokémon puestos ya Semdrop, tío Semdrop Pero es que me sabe mal El Senddrop, tío Pero es que me gusta este Y además es tipo Hada Bueno, yo lo voy a capturar Y luego ya lo pensamos ¡Ah! Es que me gusta, tío Es que me gusta Este creo que era el Pokémon Que yo quería A ver si me pone el Typing No me lo pone Es que claro, tío Necesito un poco El Semdrop Supongo que es Semdrop, tío Pero es que ahora mismo Semdrop Había aprendido justo El Slime Gloop, tío Había aprendido algo bueno El Semdrop, tío Ahora no creo Que fuese el momento Bueno, aquí habrá un PC Así que puedo mirarlo desde aquí Ah, qué lástima, tío Entiendo que es tipo Hada, ¿no? Tipo Hada, efectivamente Curar compañero Mierda de habilidad Es que, tío A ver Me gusta ese amigo Shirley Pero los ataques Son una mierda O sea, en comparación Tío, ahora ya justo Había aprendido El ataque Semdrop Pero Semdrop Es muy defensivo Es que tiene Mucho lápiz Slime Gloop, tío El Slime Gloop este, tío Es muy bueno ahora, ¿eh? Pero es que no hay Nada más que pueda quitar, tío El Colobour Es que yo quitaría Gloopour, la verdad O sea, tampoco me está Serviendo tanto Vale, tiene síntesis y tal Pero las stats, tío Son una mierda Y no tengo la piedra hoja ¿Sabes? Creo que sí, amigo Gloopour Te ha llegado el momento Me sabe muy mal, tío Pero es que Tienes unos stats de mierda Vamos a dejarlo en una caja especial ¿Vale? Vamos a A titular, ¿vale? Especial Muy bien Me ha cambiado automáticamente Especial No es como Los Pokémon que nos han acompañado En la aventura, ¿no? Pondré al Gloopour Como primero En Orden los voy a poner Vamos a cambiar el wallpaper ¿Solo hay cuatro? Ah, no ¡Qué arabomb! Nada, me gusta más este Va Gloopour, amigo Amigo Gloopour Ha servido bien, tío Pero es que evolucionabas demasiado tarde, tío Quizás me debí conformar con el otro ¿Os acordáis que tuve una dualidad entre uno u otro? Al final elegí este, pero Quizás elegí mal, ¿eh? No recuerdo cómo era el otro O sea, era como una semilla, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llamaba Quizás debí elegirlo al otro Claro, tú encuentras un Pokémon aquí, ¿sabes? Juarecito Soy muy fan, tío, del Juarecito, ¿eh? Lloro, tío Bueno, si cogemos el Pokémon que hemos capturado Estaría bien Algo de tipo AD está bien, ¿eh? Problema es que ahora el tipo Tierra nos fastidia más, ¿vale? Porque el otro era resistente al tipo Tierra Y este... Está bien neutral A ver, Semdrop sigue en algún momento Se va a ir, ¿vale? O sea, esto es crónica de una muerte anunciada, ¿vale? O sea, ya lo dije que Semdrop O sea, por orden ahora mismo Semdrop se iría, ¿vale? O sea, el... Caracol aún tiene que evolucionar Mithril... Nada, Semdrop sería el primero que cambiaría, ¿vale? Y luego ya lo veremos El equipo irá evolucionando Sabéis que no me gusta es tan... En Hagroms donde hay tantos Pokémon No puedo decir los seis primeros que me encuentre, ¿sabéis? Porque además tampoco serán los más poderosos Nada, pero Shirley primero, ¿no? Shirley también puede ser algo temporal, ¿vale? F por Semdrop, ¿eh? También O sea, Semdrop no por el otro Pero Semdrop sí que os lo digo que va a pasar, ¿vale? No sé cuándo, pero va a pasar Dreaming Kiss Tampoco es que pegue tanto este, ¿eh? Pero bueno, tiene Sweet Kiss Tiene... Eh... Sing Que bueno, esas cosas fallan más que dan Pero bueno Bueno, vamos a cambiar Porque esto puede ser un coñazo que flipas Josa Jack Vamos a tirar un ácido De estos Un sludge Un residuo Lo que sea que sea Y ya está ¡Ay! Joder, no No me tiraba No le estaba dando bien Bueno, me lo mato Coño En fin Sí que será ese El primero que se va a ir Y luego veremos, ¿vale? Dependiendo de los Pokémon Que me vaya encontrando Si los diseños me encantan Pues tendrá que ir reemplazándolos, ¿no? También es cierto que al final Acabas teniendo un vínculo Con los Pokémon Y además aprenden ataques poderosos Cuando capturas un Pokémon nuevo El problema es que tampoco Es lo mejor del mundo A ver Vale, parece que aquí es por donde sigo Así que vamos a seguir por aquí No podré pasar, ¿no? Vale Pues sí Esto será subterráneo Dame algo No No me das nada Ni las gracias Ah, mira Hay cosas aquí abajo ¡Ah! ¡Ojo, ojo! Que es un entrenador ¿Por qué va a pintar de lila? El gatito este Esto me destruye, ¿vale? Voy a cambiar Voy a tirar al Mithril El amigo Mithril De las... El amigo de las mujeres El Satisfyer A ver Rock Tom Sigo siendo Rock Tom, ¿no? A no ser que sea super efectivo Magnitud y Rock Tom no Sería lo mejor A ver cuando aprende esa avalancha, amigo Rock Tom de momento me hace, ¿vale? Pero en algún momento tendré que pasar al siguiente nivel Por cierto, gran crítico Copycat Ahora me tira Rock Tom, ¿no? No me bajes la velocidad Qué mal Pum, 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 pum En la bocota Adiós, a tomar por el ano galáctico A ver, 232 Está bien Flow... Flowre Flowre Bueno, amigo, a Chirly Otra vez vas a salir en campo A ver si prendes Moonblast Si no te voy a cambiar, ¿eh? Estás a... ¡Uh! ¡Cómo mola, tío, la flor esta! También me suena de algo la flor Pero bueno Eh... Drilling Kiss Sweet Kiss Sweet Kiss, va Hostia puta, tío Agarraigo Muy bien Muy bien Arraigo Estamos bien Estamos muy bien Bueno, ahora puedes fallar todo, ¿no? Vamos a tirar... Captivate, ¿qué hacía? Bajaba algo Pero no me acuerdo qué Baja el ataque especial Ah, sí, es del género opuesto Es verdad, es... Ah, pues este ataque Se llama seducción O algo así Puede ser Ya sé qué ataque es Acid Spray Estoy jodido, tío A lo que me mata de un golpe Que tiene 40 de potencia El Acid Spray, ¿no? Bueno... Planta, ¿no? Bueno, esto le tiro un nieve polvo Que no es nieve polvo Es Easy Wind Icy Wind Icy Wind Wind Sí, seguro Sería más alemán, ¿no? Y digamos ahí Icy Wind Holandés, ¿no? Más o menos Joder, no le quito nada Ojo con el Acid Spray El Acid Spray Es el ataque que baja Dos niveles La defensa especial Eso es muy buen ataque En combates largos Más Contra líderes Contra la mitad De los combates de aquí Que me cuestan Pero bueno Mega Drain Joder Que entre el Ingrine, tío El Arraigo este Y el Mega Drain Se cura todo lo que le quito Tengo que tirar el Snark Para que no se cure tanto Claro, me quita menos También se cura menos No me tires el Mega Drain No, tío No seas confuso No seas confundido Asco de vida, tío Pero, ¿tú habéis visto Lo que me quita, tío? ¿Cómo puedo estar perdiendo Contra un pocón de planta Con un hielo, tío? Así de forma tan gratuito Va Voldemort Términalo ya Términalo ya Faltan de las drenadoras Yo también te lo digo Un Ingrine, drenadoras Cosas así Le faltan drenadoras, tío Al otro Ahora es cuando lo aprendía Justo al nivel 21, tío Amigo Es tipo siniestro Es tipo Tío, pero Ya se ha curado Todo lo que le he quitado, tío Es que es Es alucinante ¡Ah! Ya no, tío ¿Qué voy a hacer? Ya se ha curado Toda la vida que le he quitado, tío Vamos Y no tengo tinieblas aún Y esto se Bueno, voy a probar Por si Acid Sprite Porque esto me baja La defensa especial, tío Y además Dos niveles Joder ¿Qué hago, tío? Entiendo que sea La planta siniestro, ¿no? Vamos a tirar Jossajack Acid Sprite Bueno, al menos Lo resisto, ¿no? Pero, joder Puto Ingrine, tío Puto Ingrine Que es como tener Leftovers Ahora mismo Vale, residuos Envenenalos Envenenalo A Sil Ingrine Tío, que lo resiste Pero entonces ¿De qué tipo es? Es veneno Es veneno Siniestro Veneno Siniestro No es planta, tío Me ha branqueado El tipo, tío Veneno Siniestro Octasuca Efectivamente Efectivamente No es de tipo Planta Que fuerte Me ha troleado El diseño, tío Y se llamaba Flo, ¿sabes? Bueno, Floor De Flover ¿Sabes? Te curas media vida ¿Sabes? Con el Acid Sprite Más Mega Drain, tío Que asco de vida De verdad Entonces Claro Mithril Pero Mithril, tío Muere muy de morirse Tío Pero, joder El Ingrine, tío Claro No lo puede envenenar Ha fallado Bien Es NAR, ¿vale? O sea, va a pasar Lo resiste, ¿vale? Pero Pues que así No se cura tanto, tío Y luego tengo que tirar A Mithril Bien Soy consciente De que el Easy Wind Le quitaba Le quitaba más, ¿vale? Pero es eso Ahora tengo que ir A la larga Se cura vida Le quito muy poco Pero Es que El Mega Drain, tío O sea, a ver si puedo Tirar a Mithril Y tirar un Magnitude Que tiene que ser Super efectivo, eso Más SNAR Para poder sacarlo Más turnos Así que no me mate De dos Mega Drain Acid Spray Bueno, esto ya me mata Eso sí Pero bueno Es que se cura Tío La Raigo Le ha curado ya Diez veces la vida ¿Sabes? A ver Midril Tú puedes Magnitude Menos mal Que le he bajado La velocidad Además Ahora sí Ahora ya no te pones Tan gallito Acid Spray No me vas a quitar Nada Mira Claro Tantos SNAR Lo resisto Ahora qué Cabrón Me ha costado El cabrón Me ha costado Por el Typing Tío Me ha costado Mucho por el Typing He jugado en torno A un Typing Que no era Cabrón Eres Siniestro Otro veneno Veneno ¿Sabes? Encima queda Otro Pokémon Más Vamos a tirar A Shemdrop Dios mío Esa es la evolución De él Que era como un Ya lo diré Como un cronómetro ¿No? Muchlab Sería tipo eléctrico Entiendo Sí Eléctrico Voldemort Falla Falla Pero tío Que estás a menos 2 De precisión Falla por favor Y me paralizas otra vez Es 30% ¿Sabes? Puedes fallar De tanto en tanto Ahora Psicorrayo Psicorrayo Si falla ¿No? El ataque que lo resisto Si lo fallas Pero el Spark No cabrón ¿Sabes? Ahora sí Gracias Lo resiste Es tipo Psíquico eléctrico Al final Confírmete Joder tío Ya lo tenía Tío Ya lo tenía Vale Esto lo resisto No me debería matar Vale No falles Vale Bien Eléctrico Psíquico Tío Me mola ese Typing ¿Existe algún Poké Un eléctrico Psíquico Tío? No sé Tío Ahora tendré que pensar Ahora me diréis 14 ¿Sabes? Uff Me has costado La vida Eras una entrenadora Normal Y me has costado La puta flor De las narices Básicamente Porque la puta flor No era tipo planta Era siniestro veneno Tío Siniestro veneno Tío No lo vi venir Tío No lo vi venir ¿Eh? No tío No 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 ¿Sabes? Es que Es que tío Va a saltar el copyright En algún vídeo seguro ¿Qué está haciendo Luna? ¿Vale? Está haciendo esto ¿Vale? No No estoy dejando el Pokémon Estoy Usando esto como Como centro Pokémon Porque no tengo El centro cerca ¿No? Este es el siguiente Me queda este El Hossa Jack Luego queda Sendrop Bueno Sendrop ya se ha curado Por cierto Porque ya ha caído Y Hossa Jack A ver ¿Cómo va? ¿Todos curados? Efectivamente Todos curados Chirle Chirle Esto Si tuviese algún ataque De recoil Estaría bien Pero hasta entonces La habilidad es inútil Tenemos a Voldemort Voldemort tampoco Me está sirviendo tanto Tío Le falta psicorayos Sería buenísimo Tío Si tuviese psicorayos Mis Pokémon no son tan rápidos Pero bueno Caracol Caracol me está sirviendo mejor Y el Snarl Tío es buenísimo Sendrop Ya digo Va a ser el siguiente En salirse Hijos a Jack Vale Estaba un poco repasando El equipo Pero bueno Ya digo que estos Van a ser los cambios próximos Sendrop va a ser el siguiente En irse a tomar por culo Pero bueno Así que nada Veremos a ver Que encuentre algún Pokémon Que me convenzca ¿No? Nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Si os suscribáis Comentad Dale un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós